Hace unos poquitos días les hice una pregunta por mis redes sociales, por redes sociales, por la pestañita de comunidad también por aquí y les pregunté si les gustaría que hiciera algún contenido que no fuera tanto de patinaje y la respuesta fue abrumadoramente que no. Así que no, no voy a dejar de hacer contenidos de patinaje, la idea era hacerlo como extra ya que a veces se me complica como ir a la pista para seguir teniendo videos siempre, pero bueno, si... Si prefieren esperar, si prefieren esperar más y tener más videos de patinaje, pues yo... Hola, ¿qué tal patinadores del mundo? Sean bienvenidos de nuevo a su canal de Patinaje en Español, Habana y Day. Yo soy Pau Díaz y tengo que estar aquí en otro video más con ustedes y espero que ahora sí sea el bueno porque les juro que yo había grabado varios videos durante el mes de agosto y se perdieron, eran los videos que no querían salir, el final no lo grababan los samurais, etc. Entonces no se puede hacer. Fíjense que el día de hoy les tengo tips para mejorar sus filos. Estos van a ser tips generales, ya luego hablaremos de filos interiores, exteriores, interiores hacia atrás, exteriores hacia atrás, pero en general hay ciertos tips que les van a ayudar mucho a la hora de hacer sus filos. Lo que yo les quiero compartir son una serie de ejercicios que pueden realizar en casa para tener... Lo que necesitamos para nuestros filos son equilibrio y fuerza en las rodillas y una posición muy linda. Entonces para todo esto necesitamos hacer fuerza, necesitamos hacer ejercicios. Y estos ejercicios son precisamente para eso, para tener un mejor equilibrio, para tener más fuerza, para tener rodillas más fuertes. Supongo, supongo, no estoy segura, pero mi lógica me dice que deberían de servir también para patinajes de ruedas. Entonces, amigos de patinajes de ruedas, tampoco creo que los tengo olvidados. Y pues nada, vamos al video. Vamos con un ejercicio que podemos hacer en casa. Y recordemos siempre la regla de oro de los filos. Cuando voy en filos exteriores uso el mismo brazo y cuando voy en filos interiores uso el contrario. Esto con mis hombros me va a ayudar a tomar el filo correcto y en la dirección correcta. Ahora, la pierna de atrás va estirada y en punta, no como aquí. Siempre tenerla estirada y en punta. Y esto nos va a ayudar a tomar el filo de una manera correcta. Otra cosa sumamente necesaria es la flexión de la rodilla. Esto es un poco complicado porque a veces sentimos que ya agarramos el filo y ya no flexionamos tanto. Pero es muy necesario flexionar. Entonces, les voy a mostrar un ejercicio para flexionar. Igualmente es bueno tener la espalda lo más derecha posible, la rodilla muy flexionada. Vamos a imaginar que aquí hay una pared. Y entonces nos ponemos a unos 10 centímetros de la pared. Flexionamos bien y luchamos para que nuestros hombros y todo nuestro cuerpo esté hacia atrás. La espalda muy, muy arqueada. Y vamos a subir unas 20 veces el pie. Y lo mismo con el otro pie. Flexionamos lo más, más posible. Nos mantenemos en una posición arqueada. Esto nos va a ayudar tanto en filos como en nuestro stroking. Ya que pasemos a la pista hay que recordar siempre impulsarnos con toda la cuchilla del otro pie. Nunca hacerlo con los picos. Y mantener el otro pie estirado y una posición sumamente derecha. La espalda bastante arqueadita. Yo últimamente la idea que me ha ayudado muchísimo es en pensar que la pelvis siempre va a ir como al frente. O sea, esto es lo que tiene que ir más al frente. Y esto les va a ayudar a mantener una posición más derecha y más bonita. Ya saben, flexionen lo más que puedan. Ya que esto les va a dar mucha mayor estabilidad. Mantengan la espalda atrás. Traten de no ver el hielo. Eso es algo que todavía me falla. Y de ser posible, cambien los brazos como si tuvieran... Dice mi coach. Como si estuvieran sosteniendo hojas en las axilas. Y si les cuesta trabajo, lo que pueden hacer es pasarlas como por abajo. O sea, no... Quizás no estar abriendo hacia un lado y hacia el otro. Sino simplemente bajo un brazo, subo el otro. Bajo un brazo, subo el otro. Esto también ayuda para mantener muchos mejores filtros. Y ya cuando tengan esto más dominado, podrán hacerlo por arriba y así con los brazos más extendidos. Pero primero los brazos muy muy pegaditos. Las axilas así como que bien bien apretadas. Y por abajo, como un soldadito, muevo los brazos. Y los voy cambiando conforme al filo en el que me encuentre. Imagínense que fueran un soldadito de plomo o un soldadito de madera. Para que tengan más la idea como debe ser. Y bueno amigos de Have a Nice Day, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que se la hayan pasado súper bien. Nos vemos muy prontito. Y como siempre, yo les deseo que tengan muy felices patinadas. Los veo en el siguiente video. Chaito. 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 Gracias por ver el video.